Un hombre se encuentra en libertad a pesar de ser previamente arrestado por intimidación con un arma de fuego. La víctima asegura que Ronald Chester Savage contrató una compañía de plomería al ser confrontado por no pagar el sospechoso supuestamente utilizó un arma de fuego para amenazar al proveedor del servicio. Los oficiales en la escena confirmaron que Savage actuaba de manera agresiva, sin embargo no comentaron el motivo por el cual lo dejaron en libertad. La policía de Tulsa se encuentra buscando a dos sospechosos de disparar en contra de dos víctimas ayer por la noche. De acuerdo con los testigos, en la escena cinco personas incluyendo a las víctimas se encontraban fuera de su domicilio cuando un vehículo descrito como oscuro de cuatro puertas comenzó a disparar. Ambas víctimas se encuentran hospitalizadas de gravedad. Una mujer se encuentra detenida por robo y agresión. Los testigos indicaron que Christina Dawn Wright estaba intentando robar productos de una tienda de conveniencia cuando fue confrontada por agentes de la ley. La mujer comenzó a agredirlos para intentar evadir el arresto. Un hombre se encuentra detenido por maltrato animal y los testigos fueron precisamente los oficiales que realizaron el arresto. Ambos indicaron el haber visto a Giovanni Malik Jolando jalando agresivamente a un perro para después patearlo en el rostro. Los oficiales intentaron confrontar al sospechoso pero este se comportó de una manera agresiva por lo que terminó arrestado. La mascota ahora se encuentra en custodia de control animal. Una mujer enfrenta cargos por manejar bajo la influencia de narcóticos. La mujer se encontraba manejando a alta velocidad y no respetaba las indicaciones viales. Durante la investigación se descubrió que dos de sus hijos, ambos menores de dos años de edad, se encontraban solos en casa con la puerta abierta y en condiciones escritas como deplorables.